Compañeros de Colombia Tierra de Escarabajos, te traemos el resumen de la etapa 5 del Giro de Italia 2022, etapa que salía de Catania y terminaba en Messina, recorrido de 174 kilómetros, previamente sería para sprinter, pero si podían pasar previamente la montaña que había en la mitad de la carrera. Veamos cómo se iniciaba la carrera, habían tres corredores que habían aguantado a la fuga, y de esta manera corredores del Andronis Yucatoli y el mismo AG2R pasaban por el primer sprint que bonificaba para la Maglia Chiclamino, ya podíamos ver el buen ritmo de competición que venía manejando el grupo del Alpecinfenis, previamente para los intereses de Matthew Van Der Poel, de esta manera se venían afrontando los primeros metros de la subida, podíamos ver cómo corredor Mark Cavendish se venía quedando del grupo principal, venía con cinco escuderos que le iban ayudando a llegar a la parte superior, pero esto casi iba a ser imposible, también podíamos ver al corredor del Loto, más exactamente Cabell Iguant, iba con un compañero, un gregario, pero esto iba a ser imposible alcanzar, ya en la parte de atrás veíamos cómo el Grupama iba llevando a Arnaud de Mar, no iba muy quedado, entonces podía llegar al grupo principal, ya de esta manera los corredores de la fuga pasaban por el premio de montaña, la transmisión nos mostraba que ya Mark Cavendish era casi imposible alcanzar al grupo, ya iba perdiendo más de dos minutos frente al grupeto, veíamos cómo el Grupama, francés de G, venía afrontando un buen ritmo para que el corredor Mark Cavendish no los pudiese alcanzar, ya para el sprint intermedio que bonificaba segundos, Almeida se había medido a este sprint para poder ganarse algunos segunditos en cara a la general, ya para la parte final, el Bora afrontaba un buen ritmo para los intereses y tener bien ubicado al Etna Kanna, y de esta manera afrontaban el último kilómetro, podíamos ver cómo venían corredores del Alpe Sinfénis, el Grupama, también podíamos ver corredores previamente del AG2R, que venían ahí afrontando esa parte, pero previamente el que iba a estar muy bien en este sprint era Arnaud de Mar, cerraban a Grimay, pero Arnaud de Mar, previamente le ganaba a Fernando Gaviria en punta de velocidad, ya para la posición de llegada meta, llega Arnaud de Mar primero, segundo Fernando Gaviria y tercero Jocolón ni solo, podíamos ver que el corredor Fernando Gaviria golpeaba el manubrio, sabía que había podido haber dado de más, ya para la clasificación de la Maglia Chicamino, quedaba primero Arnaud de Mar, segundo Girmay, tercero Gaviria, el primero con 94, segundo con 72 puntos y Fernando Gaviria con 67, de esta manera Arnaud de Mar se hacía con la camiseta que el día de hoy había aportado el corredor Matthew van der Poel, previamente él iba a ser el que actualmente la va a tener, en cuanto a la clasificación general no se modificaba Juan Pedro López primero, Lennacana segundo y Reintaramay tercero, de esta manera terminamos con el resumen de la etapa 5 del Giro Italia 2022, si te gustó el video déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal, es de gran ayuda, no siendo más, hasta la próxima compañeros de Colombia Tierra Escarabajos.